Música 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 Pues muy buenas a todos yo soy Jegg Espera esta empezando a la mañana y estamos viendo con Tomba 2 Y estamos aquí en el bosque de las razas donde mas me encanta Ey, otra Música Esta genial esta canción Bueno a ver a ver Este es el bosque de un frío La magia de ser diablo ha dispersado fantasmas Por todos lados Ok Mira, aquí hay un fantasma No le gusta el frío Si lo enfrias y le muerdes desaparecerá Ok Ahí no No le puedo morder Ah, cierto que tengo que abrir eso A nuestra canción Y aquí Es un poco complicado Por que Por que Por que Por que Porque... Tengo que tener un arma que no tengo. Cuidado con las pantalitas. Ahí hay otro, ahí hay otro. Ah, no, pero es el de hielo. Vamos. Agárralo, agárralo. De nuevo, de nuevo. Bien. Segundo. Tengo que agarrar tres para que se pueda abrir esa cosa. Y recuerdo que aún no puedo... ¿Cómo se dice? Andar por el agua y eso. Así que hay que tener cuidado. ¡Ay no! Otra alucinaga. No, esa es la que sigue. La que no me gusta. Cuando son emuladores de... ¿Qué pasa esto? Que mezclan, que mezclan las canciones. ¡Ey! Una fruta. La fruta sube bien. Agarra. Agarra. Ah, me gusta que pase eso. ¡Vamos! Agárrate. Todavía no tenemos la... No tenemos la azul. Tenemos la verde apenas. Ok, ven. Bien. Ahora lo agarramos. Y ya tenemos. Bien. Ya se puede abrir. Apareció todo el brote. Bien. Ya tenemos la misión hecha. Ay, Dios. Ahora sale uno más grande. Mátalos. No me acuerdo si... Si pongo pause. Quiero la luz de la cancionada. Es cuando el cambio es cuando debe cambiar. Pero no sé por qué el cambio es. Bien, ya. Eh, hola amigo. El es el que me da la... Ajá, le falta el azul. Ah, pero lo tenemos ya. Casi he acabado de pintar. Pero le falta algo. Por supuesto. Algo azul. Pero toda la fruta azul se ha acabado. Pero yo tengo. ¿Qué quieres decir? ¿La acabo de traer? ¿Eh? Sí. Eso es. Ese es el color que quiero. Ese es el color que quiero. Entra a la fruta. ¿Eh? Gracias. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Me acaba de venir la inspiración. ¿De verdad? Cuéntame. Calla y observa. Serrá una obra maestra. Espléndido. ¡Qué dinámico! ¡Qué intenso! ¡Es perfecto! Ya, clase. Estos chicos de ahora. Pero bueno. Creo que hay que hacer. ¿Dombie? ¿Estás bien? ¡Oh! Perdóname. Me quedo absorto con mis dibujos. ¿Te has hecho daño? Ah, va. ¿Un brinco qué significa? No. Eres muy amable. Estaba a punto de terminar un bonito dibujo. Gracias. Toma esto por si tienes problemas. Llave azul, bien. Una llave del cofre azul del tesoro. ¿Seguro que quieres dármela? Seguro. No me interesan los tesoros. No te preocupes. Llévatela. Mmm. ¿Qué puedo dibujar ahora? Ir a miaval. Atención del sumo mágico. Es hora de ir a los copres azules. Que andan por ahí. Bueno. Primero vamos a. A volar. A regresar un momentito. Y ver que No me ha dejado por aquí No me voy a regresar Hasta atrás, no Ahí Bien Es de las trajes que más me gustaban Bien Bien, es más, voy a transportarse así por ahora Y es hora de Tratar de recoger Ahora tengo que destruir ese Eh, pero Todavía no Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Como me encanta esta canción A ver Vamos que anda Sigue girando Y si algo Aquí está esto Ah, pero todavía no puedo Ay no Méndigo Ah sí, está Está Pero no me acuerdo con cuál se A ver Creo que para Regresar a mi estado Ay, mierda Para regresar a mi estado normal Tengo que darle la madre a un cerdo Otra vez Toma Sí Sí Gracias Vamos a ver una ardilla Bien, vamos a ver la madre a un cerdo Hay que derrotar al ser diablo A ver Así es cuando podemos entrar a estos lugares Bien Si intentas comerte la fruta de piel coloreada termina riendote o llorando Pero en este mundo hay puertas que pueden abrir la rienda o llorando Eso ocurre cuando aparece la Z porque te permite controlar la risa o el llanto Cierto hay una fruta que te voy a poner No, no la tiene ¿Qué? No, por eso ya no la tengo Eh, no es difícil lo de llorar o reír No hace difícil moverse Sé que si como la fruta rosa volverás a estar normal Y como la fruta normal no se acaba nunca cuando tú miras por las dos barras normales Ah, pero sí Eso ya lo sé Ah, no, no la tiene Si tuviera una te la regalaría, pero no tengo ninguna Tendrías que buscarla tú mismo Ah, cierto, cuando lloro puedo hacer esto Es chistoso Es chistoso Ah, es cierto que estos me operan Esto me voy a dar la normalidad Pero ahorita ese no es el caso El caso es Que necesito ir acá arriba Ah, pero que era Es puerta de llanto Ah Necesito que una cambie Ok, aquí está Lo menos que luego cuando las ibas a atrapar Cambiaban Ah, o sea, a ver Y te trolleaban, me digas Hola amigo Lleva, te lo vio aquí Ah Es la próxima Arme Tío, así está mucho mejor Oh, es un cliente Tienes mucho talento Ja, ja, ja Muy útil, ¿verdad? Si los humanos quisieran hacer lo mismo No podrían sin el Garfio ¿Un Garfio? Eso nos ayudaría a llegar a todos los lugares Sí, eso es Recuerdo haberlo visto por aquí hace mucho tiempo No lo recuerdo Bien Si lo quieres Puedes buscarlo por ahí Eso es lo que puede ser Ah, es cierto Que no te colaron Cuando estés en esta No puedes No puedes Colpear o algo Ahí está Lo que necesitamos Bien Agua mágica Listo Puedes colgar el Garfio de un tipo de techo especial Después te balanceas con él Y vas lo suficientemente rápido para avanzar suspendido del techo Y vas lo suficientemente rápido para avanzar Ciertas, ¿eh? Ah, está cerrado Ahí hay un azul Cuidado con esto Vamos, vamos Bien, era lo bueno Te puede salvar Bien Bien Bien, ahí yo Bien, es hora de, no sé si regresarme o ir Ah, pero tenemos el de la risa, así que vamos una vez por acá Ok, no puedo, no puedo parar de rir Ah, cierto, a ver con él A ver, no puedo entrar Hay muchas cosas, hay muchas cosas que debo hacer Ah, pero tenemos que grabarla pronto No me traes por favor Ah, vamos a hacer Bosque profundo Bueno amigos, espero que les guste el capítulo 2 Yo soy Jake, no me like, compártense, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de compadre? Sí, así es, pues esto Bien, comentar que lo que más me guste Bueno, que estén de maravilla Adiós ¿Qué piensas de compadre? 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 Ah, wow,上面 y sigas de compadre Ah, bueno, mejor. Ah, bueno. ¿Qué piensas de compadre? Ah, bueno,예 ty策la